Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión del ciclo Debates de vanguardia, investigación y salud de la Fundación La Caixa. Con este ciclo, la Fundación La Caixa busca dar a conocer al público general algunos de los frutos de la apuesta para la investigación biomédica que lleva ya vigente más de 30 años y que en los últimos 5 años se ha intensificado especialmente en áreas como la oncología, las enfermedades infecciosas, la salud cardiovascular y las neurociencias. Y de un tema de neurociencias vamos a hablar esta tarde y de qué temas de neurociencias, la enfermedad de Alzheimer. Una de las enfermedades que más estragos, más sufrimiento causa en nuestra sociedad y que a la vez se resiste más a la investigación. Pero bueno, esperamos que con nuestros ponentes esta noche vamos a hablar un poco de cuáles son los puntos de ataques de la ciencia hacia esta enfermedad que nos podrían llevar a derrumbar esta muralla que la envuelve. Es el primero de los debates de este ciclo que llevamos a cabo presencialmente los ponentes del moderador. No llevamos mascarilla porque estamos con distancia y con ventilación. Y de lo que vamos a hablar con ellos esta tarde es un cuadro de la situación y sobre todo cuáles son las fronteras. ¿Qué sabemos y qué no sabemos sobre esta enfermedad? ¿Cuáles son las herramientas de investigación que están a disposición en este momento? Y también ¿Cuál es el contexto social de esta enfermedad? Seguramente el enfoque, el abordaje de esta enfermedad no puede prescindir de toda la dimensión social, de género, etcétera, incluso de etnicidad que están implicadas. Para hablar de estos temas, contamos con dos ponentes de excelencia. Merced Boada, neuróloga, fundadora y directora médica de la Fundación ACE que forma parte del European Alzheimer Disease Consortium. Y también Arcadí Navarro, que es catedrático de genética de la Universidad Pompeu Fabra, es investigador de la Institución Catalana de Investigación y Estudos Avanzados y CREA y es director de la Fundación Pascual Maragall y del Barcelona Beta Brain Research Center, BBRC, el Instituto de Investigación asociado a esta fundación. Bueno, muchas gracias, Mercé y Arcadí, para uniros a este debate. Como hemos comentado, vamos a dedicar la mayoría del debate a abordar las fronteras de la investigación en este ámbito. Pero, en primer lugar, quisiera, digamos, poner a nuestro público en situación. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el impacto de esta enfermedad? Porque mi percepción, a veces, como cronista, es que por la importancia que tiene en la actualidad, pero también potencial, ¿no?, de una sociedad que está envejeciendo cada vez más, a lo mejor como sociedad no nos estamos preparando lo suficiente, no le estamos dando toda la atención que merece lo que puede ser potencialmente, me parece, una bomba de relojería. Es así, nos puedes dar un cuadro, igual empezamos contigo, Mercé, de dónde estamos y hacia dónde podemos ir, digamos, potencialmente. Yo pienso que has hablado de una palabra que lo explica todo, estamos delante de una bomba de relojería. Y una bomba de relojería es porque envejecemos mucho porque tenemos una buena sanidad, envejecemos mucho porque tenemos mucha tecnología para soportar este envejecimiento. Y estamos delante de una enfermedad que, has dicho tú, no solamente depende de su biología, complejísima, porque es una enfermedad sociológica. O sea, es tan importante el peso que recae en la sociedad, en los cuidadores, en la economía de un Estado, en los sistemas de salud, que nosotros hace años no la habíamos abordado como una enfermedad progresiva, como una enfermedad crónica. Era un grupúsculo que quedaba como, yo siempre hablo, como un furgón de cola, legado al envejecimiento, no llegaríamos, no llegaríamos, y ahora tenemos un ave que nos va a una velocidad que no la podemos parar. Este es el gran dilema. Es una enfermedad biológicamente difícil porque no tiene una sola causa ni va a tener un solo abordaje. Y es una enfermedad sociológicamente agresiva. Agresiva en el sentido que no tenemos elementos para poderla soportar. Cuando digo esto, y tú has hablado de una bomba de relojería, diremos, ¿tenemos realmente todos los instrumentos para pagarla? O sea, ¿tenemos dinero? Mire lo que le voy a hablar primero. ¿Tenemos dinero para dar soporte social a esta enfermedad? ¿Tenemos dinero para la investigación? Porque si investigó, llegaré a curarla. ¿Y tenemos dinero para tener una sanidad que llegue a todos, sea para todos, pero sea de excelencia? Claro. De hecho, me parece que incluso la Fundación Maragall lo ha investigado. Es una enfermedad que le preocupa mucho a la población e igual a lo mejor no tanto a los decisores, digamos. Efectivamente. Eso quizá está cambiando y este debate es una prueba de que empieza a cambiar. Pero no estamos en el punto en que deberíamos, desde luego. Estamos estos días viviendo una pandemia. La pandemia es una pandemia gravísima, pero es una pandemia circunstancial. Ya vemos la luz al final del túnel. Se anuncian vacunas y es posible que el año que viene, por esta época, la parte sanitaria de la pandemia, que no la económica, haya sido ya en gran medida superada. Eso no pasa. No es el escenario con la enfermedad de Alzheimer. La Alzheimer es una pandemia estructural. Esa bomba de relojería que decimos es una pandemia que la vemos venir. Es una ola que avanza lentamente como el cambio climático y que no llama tantísimo la atención. Pero como consecuencia de nuestro éxito, como decía hace un momento Mercé, como sociedades somos cada vez más prósperos y tenemos unas mejores sanidades públicas. El caso de Asia ha sido espectacular, el cambio en los últimos años, esa salida masiva de la pobreza. Como consecuencia de este éxito, tenemos una población cada vez más envejecida. Y como consecuencia de ese envejecimiento, las enfermedades asociadas a la edad aumentan su prevalencia, entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Y como consecuencia de esa lentitud, los poderes públicos no están invirtiendo lo suficiente en investigación y desde luego tampoco ya llegaremos a eso en cuidado de las personas que padecen la enfermedad, aún no disponemos de herramientas científicas suficientes para atacar la enfermedad. Eso, como decía, quiero ser optimista, está cambiando. No solamente porque hay entidades como las nuestras que llevan años dando ese mensaje de hay que invertir, sino porque ese mensaje empieza poco a poco a calar. El Wellcome Trust, por ejemplo, cambió el año pasado, hace unos meses, sus prioridades y parece que la enfermedad mental, la neurología va a estar en esas prioridades. La Unión Europea, en el próximo programa Marco, Horizon Europe, empieza a incrementar la inversión en enfermedades que ellos llaman cerebrales, pero al final todo este tipo de cambio en la priorización es importante, es además deseable, es imprescindible y es detectable a nivel de la población. Esa pregunta última que me hacías. Este verano la Fundación Pascual Maragall ha presentado los resultados de una encuesta a nivel de población española y lo que detectamos es que, a diferencia de hace unos años, la priorización, la conciencia de que el Alzheimer es un problema grave, está subiendo mucho y alcanza ya casi a la conciencia que tenemos sobre la enfermedad, una enfermedad tan grave, tan impactante como el cáncer. De hecho, además de lo que vemos en un futuro proyectando hacia el futuro, ya ahora realmente es una enfermedad que tiene una carga importante, digamos. Estamos hablando de millones de enfermos a nivel mundial. No sé si me podéis dar un cuadro de incluso el impacto que tiene económico. El impacto económico es brutal. Yo pierdo la noción de tantos millones. El impacto en cuanto a volumen, número, prevalencia, es enorme. Yo le voy a dar un dato que pienso que está muy olvidado dentro de esta sociedad rica y académicamente floreciente, que es cómo se comporta la ribera mediterránea respecto al Alzheimer. Tuve la oportunidad de estar en el mediterráneo Allianz, Alzheimer Allianz, donde estaba la ribera norte, que somos pobres, y la ribera sur, que era la ribera mediterránea. Son un poco más pobres que nosotros. Esta población, que es jovencísima, que la cuidan las mujeres, que depende de las mujeres, se va a doblar y a triplicar. ¿Y qué haremos? Porque nosotros estamos hablando de Europa. Estamos hablando de países en pleno desarrollo económico. Amén de lo que está pasando hoy. Pero ellos tienen un desarrollo empobrecido, enlentecido económicamente, pero la enfermedad les va a llegar igualmente. ¿Por qué? Porque les ha mejorado el sistema de salud. Y siendo lo que está diciendo Arcadi, de que la población ya se está dando cuenta de la gravedad y se está impregnando, yo le quiero dar un dato que es realmente fascinante. Empezamos en Fundación Aza en el 96 como centro de día. Los pacientes llegaban en un estado moderado o severo. Y pensábamos, ¿cómo los vamos a explorar? ¿Cómo los vamos a explorar? Estaban muy avanzados. Fíjese, del 96 a hoy, en estado grave, el año pasado, en nuestra memoria, vinieron 34 personas de nuevo, nuevos diagnósticos. 34, el 42% de la población que accede a Fundación Aza para el diagnóstico son deterioros cognitivos leve, lo que está diciendo Arcadi. Y esto viene de la población, de la cultura, de desear llegar a un diagnóstico pregúntico, pero también de otra parte, de los médicos de cabecera, de la red médica que soporta esta enfermedad, que se han dado cuenta que si la queja de memoria la ponen a plano, posiblemente llegaremos a tiempo. El cambio radical. Claro, esto enlaza con todo el tema de la detección precoz, al cual le dedicaremos, espero, su tiempo, porque me parece que es una de las herramientas clave en este momento. Sin duda. Exacto. Para completar el cuadro, este cuadro inicial, digamos, de ponernos en situación, hay una pregunta inevitable, porque es una pregunta que prácticamente atraviesa cualquier tema, de cualquier debate que se haga, de ciencia y no de ciencia, y es cómo impacta todo esto la pandemia que estamos viviendo, digamos. Yo quisiera abundar, antes de llegar al impacto de la pandemia, en la magnitud del coste, porque hasta que no entendemos la magnitud del coste sociosanitario de la enfermedad, no nos percatamos de que la pandemia es echar sal sobre una herida que está sangrando, terriblemente sangrando. Pronto llegaremos en España a un coste de unos 30.000 euros anuales en la pandemia, del Alzheimer. El coste sanitario del Alzheimer es para cada familia, para cada persona que padece Alzheimer, es enorme. En cifras del Reino Unido, son unos 12.000 millones de libras al año. En cifras españolas, las 900.000 familias que en España, 800, 900.000, ya vamos acercándonos al millón, que padecen Alzheimer, tienen un coste sociosanitario de decenas de miles de euros al año. Pero la gran diferencia entre la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades, como por ejemplo cáncer o cardiovasculares, es que en estas otras enfermedades, el grueso del coste sociosanitario lo asume la sociedad, lo asume el conjunto de la sanidad pública, el conjunto de todos nosotros. En el caso del Alzheimer, el 80% del coste lo asumen las familias. Y eso quiere decir que alguien, por regla de general, una mujer, tiene que cuidar a una persona que padece la enfermedad 24 horas al día, 7 días a la semana, acaban dejando su puesto de trabajo. Y esto es una causa de precarización tremenda. Pues bien, en ese contexto, en ese contexto dramático, en el que no hacemos como sociedad lo suficiente para dar apoyo a esas familias, aparece la pandemia. Encima la pandemia. Encima la pandemia. Y en el contexto de pandemia sucede que esas personas, la pequeña ayuda que tenían, por ejemplo, llevando a su padre o a su madre un rato al centro de día, se les acaba, se cierra el centro de día. Y a lo mejor, las familias que podían, con grandes sacrificios, permitirse un cuidador, se encuentran con que el cuidador, la cuidadora, está confinada y no puede venir a casa. Ha sido terrible. No solamente por el incremento enorme de mortandad entre personas de edad avanzada y, por tanto, personas frágiles de edad avanzada, entre ellas personas que padecen Alzheimer, sino porque el deterioro cognitivo de las personas que padecen Alzheimer en época de pandemia ha sido muy notable. Y nos tememos que, además, haya motivos biológicos, no solamente de entorno social. Sabemos que APOE4, que es un factor de riesgo para Alzheimer, se ha demostrado que es también un factor de riesgo importante para padecer formas severas de la enfermedad. Por tanto, estamos hablando de un coste humano enorme, acompañado de un coste económico que fragiliza a esas familias de manera terrible. Estamos hablando de un problema no solamente científico, sino de un problema social que está, y quiero insistir en esto, proporcionalmente muy desatendido. Lo último que has estado aludiendo, creo que es estos hallazgos que han revelado que entre las secuelas del COVID grave podría estar el Alzheimer, digamos. Sí, se sabe ya desde hace unas semanas, por ejemplo, que hay en algunas enfermedades neurológicas, se dudó si el virus podía entrar en nuestro sistema nervioso. Ahora se sabe que entra, que tiene consecuencias radicales, se sabe, sin lugar a dudas. Se sabe que, por ejemplo, en el caso de Parkinson, hay una interacción, la multimorbididad Parkinson, la comorbididad Parkinson, COVID-19, tiene consecuencias que agravan la enfermedad de Parkinson, y empieza a haber evidencia, en su momento es circunstancial, de que va a pasar lo mismo con la enfermedad de Alzheimer. Nosotros mismos, la Fundación ASES, sin duda nosotros, estamos recogiendo datos al respecto junto con otros grupos de investigación de todo el mundo, y todo parece indicar, aunque es demasiado temprano para decirlo, que sí que habrá interacciones, porque la estructura genética es parecida en algunos casos, y porque al final, cualquier fragilización de las personas que están ya fragilizadas de por sí con la enfermedad, pues evidentemente no va a ser baladí. Yo pienso que lo que estás diciendo es importante, porque fíjate, entender lo que ha hecho COVID en esta población, y en población que aún no estaba diagnosticada de Alzheimer, y tal vez, fíjate, tal vez será un detonante, que ahora no lo conocemos, pero que puede ser un detonante para que aflore muchísimo más, es un punto de investigación importante. O sea, el COVID ha ido muy deprisa, ha sido un fast track, ha sido un fast track para muchísimas cosas, pero ha sido un fast track, en el cual Alzheimer está allí entre medio, pero nosotros somos de lentitud de tortuga en el proceso, en cambio el otro lleva una velocidad de satélite. Se van a recoger muchísimos datos, no se recogieron datos de pacientes de Alzheimer, ¿por qué? Porque cuando la gente entraba en un estado de confusión, se atribuía con toda la razón del mundo a la patología mayor que era COVID, pero ¿por qué unos estaban en confusión y otros no? ¿por qué no se podía analizar la situación del cerebro y la complejidad que podía aparecer en el contacto y en la lectura y la comunicación de estos pacientes? Porque era imposible, era imposible, pero cuando las aguas remansan, o sea, cuando estamos reposando y cuando empezamos a poder detectar razones genéticas, razones de género, biomarcadores que estarán relacionados con el COVID, entenderemos qué les va a pasar a los pacientes que ya tenían Alzheimer, cuál va a ser su velocidad de crucero, cuál va a ser la velocidad en que van a incrementar el déficit, pero también vamos a ver población que no tenía déficits y que han estado en contacto con el COVID, qué va a pasar tanto, este es otro punto importantísimo en la investigación para saber si el COVID aflorará otro tipo de Alzheimer, a lo mejor le vamos a decir Alzheimer, pero que no lo será, otro tipo de patología que estará relacionada aunando esfuerzos, o sea, una institución por sí sola no va a tener ni la N para poder ni la capacidad investigativa, pero si estos son proyectos globales, esto es un punto para mí particularmente querido e importante, la investigación no es un proyecto de una institución, de un instituto, de una universidad, de una ciudad o de un país, es un proyecto global de toda la humanidad y algo está cambiando en el mundo de la investigación en los últimos años y en las últimas décadas, la investigación es cada vez más transversal y más colaborativa y al final un esfuerzo que no directamente desde la Fundación Pascual Margall, pero también es un esfuerzo importante, es un esfuerzo de compartir datos que hacemos desde otras instituciones, el portal europeo de COVID-19 es algo al que hemos contribuido nosotros también y de hecho hay un proyecto que ha tenido soporte de la Fundación La Caixa que es el Viral Beacon cuando empiezas como en el caso de COVID-19 a tener secuencias virales de todos los lugares del mundo lo que tienes que hacer es ponerlas a disposición de los investigadores y lo que tienes que hacer es facilitar que esos investigadores las descubran pues bien en la interacción entre virus y enfermedades y singularmente virus y Alzheimer esos recursos puestos a disposición de toda la comunidad como decía la Merced son lo que nos va a dar poder para entender como la enfermedad ha reinteraccionado con Alzheimer como la COVID la pandemia ha interaccionado con Alzheimer y una vez lo entendamos nos va a dar poder para quizá poder solucionarlo con este apunte interesantísimo yo encuentro sobre esta interferencia la verdad el COVID no deja de sorprendernos por todas las aristas y en general digamos las enfermedades pasaría precisamente al digamos después de haber mirado digamos a la enfermedad un poco desde arriba de una perspectiva epidemiológica vamos a mirarla desde muy cerca ¿no? desde las dinámicas moleculares digamos que la afectan mi percepción como cronista es que es un poco digamos de desazón ¿no? es decir hay mucha investigación que se lleva a cabo desde hace muchos años pero hay preguntas básicas sobre cómo funciona la enfermedad en sus mecanismos básicos ¿no? o por ejemplo ¿qué tratamiento digamos hay perspectiva de una cura digamos así que están sin contestar no son unos grandes interrogantes ¿es así? es decir tengo una percepción digamos de que estamos o estás resolviendo te estás contestando vale vale esperaba que me hicierais un poco de aliento hay que ser optimista no pero perdón no 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 solo un apunto fíjate llevamos del 907 ¿vale? y hemos pasado por grandes o sea a mí cuando la gente dice la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de fracaso digo por Dios posible imposible es una enfermedad de éxito de un éxito brutal pasamos por un componente epidemiológico llegamos a ver volumen cuántos cómo de qué manera factores de riesgo era la época de la epidemiología ¿por qué? porque no teníamos fármaco pasamos a conocer la transmisión la muerte neuronal y nos focalizamos allí y nos fuimos a la sinapsis a los anticolines ¿y qué salió? un fármaco los que tenemos de éxito es un éxito fantástico tenemos esto o sea decir que no es que no se puede decir que no aprendimos y después ya verás Arcadí te lo explicará mejor que yo aprendimos que tenía una base molecular fíjate la base molecular aparece en los años 84 la tau aparece en el año 75 y no tenemos un fármaco anti tau y no hemos tenido un marcador de tau hasta ahora ¿por qué? porque realmente la investigación es muy difícil pero pero cuando tú vas sumando lo que estaban haciendo en Princeton lo que estaba haciendo Glenner lo que estaba haciendo lo sumas lo sumas lo sumas llegas a la cascada a la cascada meloide tengo de hablar de la cascada meloide porque después lo preguntarás nos focalizamos en la cascada meloide nos enrocamos en el buen sentido porque se conocía desgranulándola y nos ha llevado grandes éxitos y a grandes fracasos pero somos una sociedad científica de investigador constante que no va a tener límite y lo que ha dicho Arcadi es importantísimo no podemos estar solos hemos de entender ADNI el gran grupo que unió diversos centros todos los centros de Estados Unidos poniendo datos en medio haciendo algoritmos matemáticos ¿por qué? porque redujo el tiempo de tener resultados yo no puedo esperar a mis resultados los tengo que juntar con él con otro con otro manejar Big Data poner matemáticos físicos y el mare nostrum allí ¿para qué? no, no pero es cierto no estoy haciendo una tontería porque lo que yo puedo conseguir en cinco años se consiga en dos y tú Arcadi ¿compartes este asimismo? es que no digo ninguna tontería es muy clara y nos hace sonreír mira yo comparto el optimismo primero por un principio genérico si algo demuestra la historia de la humanidad desde el descubrimiento del método científico hasta ahora es que todos los problemas que hemos abordado con ciencia todos los hemos solucionado entonces una visión que tenía muy claramente en mente nuestro fundador Pascual Maragall cuando creó una fundación cuya misión principal es la investigación la investigación con visión de solucionar el problema para las generaciones futuras esto es lo que va a pasar con el Alzheimer Merced ha hecho una semblanza de 100 años desde la definición de la enfermedad de 1907 hasta ahora de más de 100 años de éxitos hubieran sido más éxitos que hubiéramos alcanzado más rápidamente con más inversión sigue insistiendo pero en cualquier caso los éxitos están ahí y no veríamos anuncios como el de las últimas semanas de algunos componentes farmacológicos o no farmacológicos que quizá pueden modificar el curso de la enfermedad si no fuera porque esos anuncios se construyen sobre todos esos años de investigación por tanto sí somos optimistas hasta ahora la ciencia no ha fallado nunca que necesitamos más y mejor ciencia y en cuanto a la complejidad de la enfermedad eso no es distinto de otras enfermedades que ya estamos combatiendo a mí me gusta hablar de la analogía entre Alzheimer y cáncer Alzheimer es muy distinto de cáncer en algunos aspectos concretos tú tienes o no tienes un cáncer en el caso de Alzheimer hay que preguntar cuánto y en qué fase no es una cuestión tan de blanco y negro pero en cualquier caso lo que es evidente es que el cáncer lo estamos combatiendo con éxito por ejemplo el cáncer de mama en el que más del 90% de las pacientes no sobreviven no lo superan en ese caso hemos tenido éxito gracias a una multiplicidad de estrategias de ataque tenemos mejores quimioterapias tenemos cirugía menos agresiva y tenemos también mucho diagnóstico precoz por tanto una enfermedad compleja muy multifactorial con distintas etiologías en distintas personas puede combatirse con más investigación y con una gran diversidad de estrategias de ataque que es lo que nos ha resumido ahora Mercé con Alzheimer aún no estamos en la fase de tener una gran cantidad de estrategias de ataque seguimos sin saber muy bien la causa de la enfermedad aunque conocemos muy bien su proceso no tenemos completamente claro qué es lo que la desencadena y aún no tenemos fármacos que no sean sintomáticos que modifiquen el curso de la enfermedad aunque hay muchos en preparación por tanto vamos a llegar más pronto que tarde a un punto en el que podremos tratar al Alzheimer con una diversidad de herramientas como tratamos otras enfermedades y esto es crítico y hablando precisamente de enfoques farmacológicos en las últimas semanas ha habido una emoción diría hasta una polémica digamos alrededor de la Ducanumab este fármaco que está en proceso de evaluación en la FDA sobre el cual hemos digamos ha levantado muchas esperanzas pero también ha levantado muchísimas críticas quería saber vuestro punto de vista sobre también porque estamos hablando de algo que los pacientes esperan con mucha atención entonces me interesaría realmente una valoración matizada digamos de los pros y los contra y cuál es vuestra opinión al respecto Aduca se esperaba era el que estaba en fase 3 terminada fase 3 tenía dos grandes ensayos y un primero que fue muy limitado en cuanto al número de pacientes y que llegó con unos resultados yo utilizaría me encanta lo que dice Gates sobre los feedbacks es satisfactorio cuando yo hablo de satisfactorio no me gusta porque yo quiero más ¿de acuerdo? yo quiero más o sea es una palabra clara tiene un resultado que es satisfactorio ¿por qué? porque mejora efectivamente uno de los ensayos llega al 27 30% en cognición nosotros hemos de valorar fíjate que siempre estamos hablando en paralelo de dos situaciones hemos de valorar la sintomatología cognición memoria lenguaje yo me de mover autónomamente en mi mundo esto es cognición pero al mismo tiempo yo tengo funcionalidad cuando diseño un ensayo clínico voy a buscar algo palpable que es métrico que es mesurable y después la funcionalidad que depende de quién soy yo de cómo me miran de cómo se interpreta entonces el estudio te da una razón favorable a la funcionalidad y te da una razón satisfactoria a la cognición yo he estado en varios advisory boards que preguntaban ¿y usted con este porcentaje estaría contenta doctor Aguada? y me pongo en la piel de médico que tengo una persona delante y diría un 30% pues le diría que sí pero yo tengo otro sombrero que es el sombrero científico entonces dices tiene solidez tiene robustez o sea tengo de apostar por esto y esta es la balanza que en este momento tiene la FDA yo tengo un fármaco que está allí y lo van a balancear que una opinión social que es mi necesidad y en esta opinión social me pongo yo como médico porque yo quiero un fármaco igual que el otro yo lo quiero porque yo quiero tratar a las personas quiero darles la mejor condición y calidad de vida pero después tengo la robustez científica que me ha de consolidar la validez de este fármaco y estamos en este nivel hay una pregunta que es obvia si sale el fármaco somos optimistas sí seremos muy optimistas si no sale el fármaco seguiremos siendo optimistas sí seguiremos porque detrás de este fármaco hay muchísima pelplanga una de las pelplanga y tengo de hablar de esta pelplanga es otro fármaco está otra estrategia terapéutica que está en fase 3 que es la estrategia de la plasma ferisis lo estudiaban que está allí entonces dice ¿qué tengo? pues mire yo tengo la suerte de tener esta de si me falla esta tendré otra que vendrá ese es el escenario que buscamos este es el escenario yo creo que es este ¿tú qué valoración haces de toda esta cuestión de la Ducanumab? veamos en el caso de la Ducanumab la FDA está ahora valorando tiene la información de sus técnicos tiene la información que ha aportado la compañía farmacéutica y tiene la opinión de los expertos hay unas ciertas discrepancias en el sentido de que hay ese ese equilibrio que hay que hallar entre la utilidad médica las dudas científicas pero al final cuando en marzo la FDA tiene de plazo hasta marzo anuncie el resultado creo que incluso está previsto para el 7 de marzo no debemos pensar que su repertorio de posibles respuestas se reduce a decir sí o no o no se agota digamos con esto no se agota con eso veremos no puedo predecir qué es lo que eran pero no sería la primera vez que hacen una aprobación condicionada porque llegan a la conclusión de que se necesitan más datos y lo que hacen en lugar de esperar decir que no para para obligar a generar más datos y esperar muchísimos años con nuevos ensayos que tienen que diseñarse registrarse a lo mejor aprueban condicionadamente a la generación de nuevos datos para que de forma voluntaria se puedan participar en determinados estudios y se vuelva a revisar al cabo de un tiempo este es un escenario que quizás sería un buen equilibrio entre esas dos de esas dos prioridades que Merced comentaba hace un momento si estamos en ese escenario y luego la agencia europea del medicamento sigue un criterio similar muchos condicionales ya pero bueno si estamos en ese escenario y la agencia europea del medicamento sigue un criterio similar podemos tener que en unos meses este medicamento esté disponible para nuestros pacientes para los pacientes de nuestro país y eso sería un paso muy importante pero más que el medicamento en sí que es un paso muy importante lo que es absolutamente crucial es como decía Merced los otros medicamentos que hay en primer lugar un medicamento que es un anticuerpo monoclonal que ataca las placas de amiloidea al final lo que te demuestra si funciona aunque solo sea parcialmente aunque no se llegue a sacar al mercado si funciona te demuestra que esa es una vía válida de ataque y eso es muy importante porque puede haber estrategias similares como tenemos distintas vacunas para la COVID-19 puede haber estrategias similares que se complementen y que abran esa vía de ataque pero además hay otras vías de ataque distintas la plasmaferisi también afecta la acumulación de placas de amiloidea pero es una aproximación radicalmente distinta que puede funcionar y así puede haber otras que nos lleven al escenario que describíamos hace unos 15-20 minutos es un escenario que idealmente dentro de unos años cada paciente podrá tener una terapia más apropiada a sus necesidades compuesta por una multiplicidad de posibles estrategias para frenar la enfermedad como el objetivo de este acto es divulgativo me gustaría que me explicarais para alguien que no sepa nada del asunto por ejemplo estas dos estrategias anticuerpos monoclonales y plasmaceresis ¿qué quieren decir? mi intuición por ejemplo una cada uno es complicado una cada uno una cada uno por ejemplo mi intuición los anticuerpos monoclonales es como si uno cogiera unos anticuerpos de un paciente sano y los reciclara pero bueno igual lo estoy interpretando mal digamos no, no mira el organismo nuestro sistema inmunitario es una cosa complejísima resultado de millones de años de evolución y tiene varios tipos de tropas en su ejército igual que un ejército normal tiene aviación caballería bueno caballería quizá ya no pero en cualquier caso tiene distintos elementos en su ejército nuestro cuerpo tiene unos elementos son los anticuerpos se llaman monoclonales porque los produce un solo tipo de célula que viene de un solo colon concreto pero eso no importa anticuerpos detectan algo extraño en el organismo algo nocivo en el organismo lo atacan se enganchan a ese organismo y eso es una señal para que el organismo monte un ataque contra esa sustancia extraña bien pues en el caso de este anticuerpo monoclonal que es aducanumab lo que hace es pegarse por decirlo así a las placas de proteína betamiloide atención todos tenemos betamiloide en función normal lo problemático es cuando se acumula cuando no se elimina de manera natural se acumula en placas el anticuerpo se pega ahí y el cuerpo organiza un ataque contra esa sustancia si esa sustancia que se acumulaba deja de acumularse porque está atacada el el daño que hacen esas placas esos restos que nos quedan acumulados en el cerebro se convierte en un daño menor y por tanto es una estrategia que funciona podría haber otras cosas que no fueran anticuerpos que atacaran esas mismas placas sí pero es una estrategia distinta completamente distinta y detallar siempre dejar claro que la idea tal y como lo has explicado como siempre de manera fantástica es vamos transparente pero luego esto transformarlo en un fármago es una historia completamente distinta estamos hablando de los esfuerzos de miles de personas en tener el sistema inmunitario de desarrollar este tipo de anticuerpos cuando uno te lo explica tan claro parece que es fácil pero no lo es tanto es precioso piensa que es precioso la primera vez que se hizo una inmunización que lo hizo Scheng en un modelo animal con amiloide atenuada fue una maravilla es una imagen impresionante desaparecían todo aquello estaba plagadito 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 desapareció y la gente que dijo esta es la línea y la línea llevamos años pero los otros approach la plasma ferris es algo es una estrategia es un procedimiento que se conoce en muchísimos años todos los hospitales tienen que hay máquinas de plasma ferris porque cuando mi organismo está en crisis se está produciendo una cantidad de toxinas la storm de citoquinos que podría haber en el COVID y no tengo posibilidad por ejemplo con corticoides de limpiar aquella hiperproducción ¿qué hago? va a un basurero que es la plasma feria y se me las lleva con más éxito pero salva vidas la plasma feria es terapéutica es un procedimiento de críticos salva vidas que aprendimos con mucho tiempo que la albúmina que es otra de las proteínas mayoritaria la clara daú mayoritaria la clara daú mayoritaria en nuestro organismo se engancha a la beta meloide y se engancha a otros productos químicos y entonces por un procedimiento mecánico de estancos si yo la lavo y me la llevo la repongo con nueva que tiene sus propias las mismas y va lavando seguramente yo voy a entrar en un circuito vicioso de eliminar esta proteína que la eliminamos o la colachamos con un monoclonal sería virtuoso virtuoso vale mucho mejor mucho mejor pero fíjate que hemos aprendido de una plasma feria es que me llevo citoquinas que me llevo elementos que son tóxicos que he acumulado durante toda mi vida pero que he acumulado un aumento crítico y entonces seguramente no me llevo solamente beta meloide sino que elimino otros residuos por eso cuando Arcadi muy muy sibilinamente ha dicho mira que podemos es porque hay terapias que van a ser complementarias en los mejores tiempos en su timing a lo mejor yo voy a empezar por una y voy a acabar con otra a lo mejor las voy a poder hacer complementarias pero la enfermedad nos permite unos timings en donde cuando yo conozca muy bien el paciente voy a empezar con una voy a complementar con otra y esto me va a permitir llegar al éxito para acabar esta parte digamos sobre en el cual nos hemos acercado al mundo micro digamos de la enfermedad y sobre todo las herramientas que está utilizando la ciencia para atacarla quería preguntaros sobre los estudios de cohorte en los cuales entiendo que ambos estáis fuertemente implicados qué importancia tienen para abordar esta enfermedad y si me podéis contar rápidamente los que los estudios en los cuales rápidamente 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 por mi por mi gusto podría ser lentamente pero es importante porque al final estos estudios de cohorte cualquiera de ellos nuestra actividad fundamental es ligeramente distinta y por tanto es complementaria en este sentido y esto es muy interesante nuestra fundación trabaja con una cohorte que cuando se reclutó eran personas sin deterioro cognitivo de ningún tipo sanas una cohorte quiere decir un grupo de personas que va siguiendo en los años digamos desde luego vamos a intentar antes nos has recordado que pocos tecnicismos y a veces se me escapa alguno pero es verdad un grupo de personas que se sigue de manera longitudinal se sigue a través del tiempo de manera que puedes ver cómo cambian hay cohortes famosísimas una es una cohorte que se llama Framingham por un pueblo de Estados Unidos que se sigue y se ha obtenido de esa cohorte información cardiovascular valiosísima y muchas otras en nuestro caso seguimos una cohorte de personas saludables de personas sanas pero enriquecida con personas que eran familiares de personas que habían sufrido la enfermedad de Alzheimer con lo cual están en un riesgo mayor de desarrollar la enfermedad y eso nos permite como están sanas por ejemplo haber trabajado muy fuertemente en los últimos años con el diagnóstico precoz haber desarrollado técnicas de diagnóstico basadas en neuroimagen basadas en biomarcadores en sangre la semana pasada publicamos un artículo sobre decepción de la proteína tau en sangre que permiten un diagnóstico mucho más avanzado de la enfermedad con lo cual cuanto antes sabes el diagnóstico antes puedes intervenir y entonces cuando entra ese juego de empezar con unas terapias y seguir con otras como decía Mercé estos cohortes son fundamentales no solamente para la investigación sobre el Alzheimer sino para todas las investigaciones al final es un poco un cambio de paradigma Mercé lo ha dicho la plasmaférisis es como una diálisis por decirlo así siempre ha sido una tecnología para situaciones críticas y esto no es porque sí es porque la medicina tiene que atender fundamentalmente de manera absolutamente prioritaria las situaciones críticas pero poco a poco nuestro concepto va cambiando y más que intervenciones y rehabilitaciones y terapia y diagnóstico más que hacer eso solamente debemos centrarnos también en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad y para eso el diagnóstico precoz cuando aún no hay ninguna manifestación clínica de la enfermedad que es lo que nosotros podemos observar en nuestra corte es absolutamente fundamental Miquel te puedo llegar a decir un día tú no tienes nada estás perfecto no tienes ningún síntoma ninguna ninguna manifestación de deterioro cognitivo de pérdida de orientación de cambio de carácter nada pero mira un biomarcador baratísimo en un análisis de sangre me dice que quizá estás en riesgo ¿sabes qué? como tenemos este fármaco que aún no lo tenemos pero cuando lo tengamos como tenemos este fármaco te lo vamos a dar como prevención si llegamos a un escenario así habremos ganado y al tema de diagnóstico precoz quería ir pero no sin antes haber escuchado tu punto de vista sobre los estudios de corte me ha encantado que Arcadi dice somos dos fundaciones tremendamente complementarias ellos empiezan con una corte sanísima y nosotros por ejemplo nos centramos en una corte que tiene una peculiaridad que tiene la sensación de que pierde memoria esto se llama quejas subjetivas de memoria y la condición de tu queja subjetiva yo me parece que pierdo es que cuando le realizas una batería neuropsicológica realmente extensa y profunda es normal pero hay una percepción de que seguramente a lo mejor yo estaba mejor esto se llama las quejas las quejas son no la antesala también indudablemente del deterioro cognitivo leve de la demencia y que ellos cuando empiezan con sanos sanos la queja de memoria no existe ha empezado ya y hace tiempo pero tienes razón no teníamos ninguna claro porque es como son los pasos a seguir yo voy creciendo en la patología cuando estoy estudiando esta serie que es una serie para nosotros una serie importante por una serie de diagnóstico que son 200 personas que están a 5 años doy aquí las gracias a todos ellos porque realmente han sido tan generosos en tiempo y paciencia y los hemos mareado tanto que realmente se merecen mi mejor aplauso y mi mejor agradecimiento pero en fin estos que no son pacientes son gente normal lo que hemos visto es que al cabo de estos 5 años de seguimiento algunos han acumulado beta-amiloide y no tienen significación clínica o sea la enfermedad del Alzheimer es aquella enfermedad que es el modelo de antelación biológica sobre la antelación clínica yo he de tratar o sea para ponerle la pata en el cuello al Alzheimer yo he de tratar el biológico antes de pero para tratar el biológico el clínico me lo he de saber así entonces ¿qué tenemos? tenemos un patrón cognitivo que es el predictivo que es lo que le llamamos nosotros memoria hipocámpica ¿por qué? porque está en esta región especial del cerebro que es la memoria de inmediatez me he dejado las gafas ¿dónde he puesto las gafas? ¿cuándo vamos a comer? vamos a comer mañana pero me lo has dicho hoy sí, sí pero es para mañana y te lo repetiré 40 veces esta memoria es de tener la sutileza el conocimiento y la expertise la expertise perdona de poder hacer un diagnóstico neuropsicológico a tiempo la colección yo me voy a otro paso hemos dicho quejas subjetivas me voy a mal cognitivo impermanes otra serie que tenemos la población de deterioro cognitivo leve junto a la POE y a esta especial memoria que es la reina de la corona del Alzheimer me puede predecir o ya puedo predecir que estos ahora ya tengo que decir pacientes porque les he encontrado algo sutil pero tengo que decir pacientes estos pacientes al cabo de dos años un 50% ya han perdido más memoria y todos al cabo de cinco han perdido toda la memoria si yo me quedo quieta callada sorda muda en esta silla y no me preocupo de ellos haré el gran error científico haré el gran error médico porque a las personas que tengo perseguir en el buen sentido de la palabra las personas que tengo de vigilar a las personas que le tengo de hacer un follow up un seguimiento exquisito ¿quién es? la que me pierde memoria ¿por qué? porque es donde puedo intercedir y donde puedo darle una calidad de vida diagnóstico precoz que por cierto el APOE que estáis citando ya lo veremos ya no importamos y decimos cosas sin explicarlo pero me parece un protagonista importante de esta historia todos tenemos genes todos tenemos distintas versiones de los genes y hay un gen la apolipoproteína E que tiene un alelo que es el APOE4 hay otros alelos que lo que son es distintas versiones del gen que tienen distintas personas y lo que se ha visto es que las personas que tienen dos copias la que viene de su padre y la que viene de su madre que es APOE4 que son dos copias de este mismo alelo están en un mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer y de padecer otras enfermedades también entre ellas por ejemplo COVID-19 vale entonces enlazando con lo que habéis apuntado los dos y que ha ido surgiendo el tema clave me parece en este momento a falta de digamos en estado actual del conocimiento de la ciencia es este tema del diagnóstico precoz entonces me gustaría retomar una metáfora que has utilizado que es esta comparativa con el cáncer de mama estamos en un digamos podemos vislumbrar una situación en que siga el mismo recorrido en que se convierta en algo que se puede hacer lo equivalente de una mamografía hay lo equivalente de una mamografía y que se pueda convertir de una cosa incurable a algo que bueno se puede tratar en muchos casos este es un camino en que hemos empezado perdona perdona este es un camino decía que no hace falta vislumbrarlo es el momento en que estamos estamos en un momento en que hay una una gran variedad de técnicas hay que decirlo así que hace cinco o seis años no existían que permiten diagnóstico precoz no hay una mamografía hay una batería hay una gran batería de medios tienes medios que son por ejemplo algoritmos de inteligencia artificial que son capaces ante una imagen ante una imagen obtenida por resonancia magnética del cerebro son capaces de clasificar muy bien si ese cerebro ya muestra algún 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 signo de deterioro cuando la persona ni siquiera ha tenido quejas subjetivas de memoria la persona está bien pero ya puedes empezar a detectar algo en su cerebro hay biomarcadores en sangre eso quiere decir analíticas que aún no han llegado al mercado están en el mundo de la investigación pero que ya sabemos que clasifican enormemente bien clasifican con una certeza de más del 90% si tú tienes o no tienes acumulación de tau de beta-veloide es igual de esas proteínas que se acumulan indebidamente en el cerebro hoy tenemos medios que han salido hace unos meses hace unas semanas este verano por tanto ya estamos en un punto en el que el diagnóstico precoz que venía avanzando desde hace unos años se está convirtiendo en algo accesible que va a estar más pronto que tarde en nuestro día a día además aunque no tengamos fármaco no seamos pesimistas ante un diagnóstico precoz uno puede aconsejar indicar intervenciones no farmacológicas y eso es absolutamente crucial porque al final ¿qué es una enfermedad de este tipo? una analogía también con la diabetes esta no es una enfermedad autoinmune pero sí es una enfermedad en que el cuerpo se ataca a sí mismo por ejemplo y cuando el cuerpo se ataca a sí mismo lo que debe hacer es encontrar órganos resilientes y aumentar la resiliencia cerebral es algo que se ha demostrado también hace unos años que funciona para para enlentecer la aparición de la enfermedad si tú haces una vida sana si alguien tiene no fuma no bebe alcohol duerme bien hace una dieta sana hace una vida social e intelectual rica todas esas intervenciones no farmacológicas son beneficiosas para el cerebro y por tanto son nuestras herramientas actuales para intentar frenar el Alzheimer ya es tarde cuando la enfermedad manifiesta su su terrible cara clínica cuando ya ha llegado ahí es difícil dejar de fumar en ese momento no va a tener un gran impacto haber dejado de fumar hace 20 años sí tiene un impacto en ese punto estamos ya que es un punto parecido al que se llegó en cáncer de mama por ejemplo cuando empezó a hacerse hincapié en la en la regularización de las mamografías eso ahorra una cantidad enorme de sufrimiento pero esto Fede lo que ha dicho lo que ha dicho Arcadi se ha de implementar y adentrar en el ADN de nuestra sociedad o sea cuando hablamos de mamografía la gente dice no me la he hecho me toca no me la he hecho me toca cuando hablamos de Alzheimer no me toca ¿por qué? ¿por qué no me toca? porque aún en el ADN de nuestra sociedad este mensaje de que yo puedo hay factores de riesgo variables porque voy a evitar que sean no ha entrado hemos de educar la población para que haga una vida saludable para llegar al envejecimiento con dignidad yo quiero ser vieja dignamente y ser vieja manteniendo mi dignidad es que yo sea independiente que no dependa de otros que pueda decidir por mí conseguir esto es conseguir esta vida pero aparte en la población médica y aquí quiero hacer hincapié en nuestra red médica de base que es riquísimo nosotros tenemos una sanidad excepcional lo ha demostrado el COVID pero no por el esfuerzo de cada uno sino por la por realmente el entramado social que tenemos de nuestra sanidad ha de entrar en el médico de cabecera que la pérdida de memoria la duda la 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 ansiedad que te puede decir puede que esté perdiendo forma parte del diagnóstico pregoz o sea igual como hago una detección de sangre en heces de forma pregoz y algunos no tendrán cáncer de colon y el que tenga cáncer de colon le pescado antes de que apareciera este es un concepto que ha de calar hondo sin tenerle miedo claro pero sin tenerle miedo seguramente eso inspira el miedo incluso hay una objeción como un poco ética es decir con esta informa digamos que se da siempre cuando se habla de diagnóstico pregoz ¿qué hago yo con esta información? es decir si no hay un fármaco o si es que lo habrá estará carísimo como parece que va a ser la Dukanunab o si me van a aconsejar duerme más y a lo mejor no puedo porque mis condiciones de trabajo así ¿cómo lo valoráis esto? es decir ¿merece la pena? igual hay incluso hay un componente igual de solidaridad ¿no? es decir ¿cómo voy a donar la sangre? voy a dar mi información para la investigación digamos además además de la ventaja que yo pueda tener que no lo sé igual está limitada esto es cultural esto es cultural o sea la prevención la predicción forma parte del contexto cultural yo cuando he hecho una fractura de fémur me la han de arreglar indudablemente pero si yo tengo estropeosis que sé que tengo riesgo de fractura de fémur lo que tengo de mirar es de tener una masa ósea y una masa muscular que me permita levantarme de esta silla y que no me caiga este es un concepto claro aquí hay un concepto de pánico y hay un concepto yo digo pánico social pero también nihilismo médico y lo has dicho tú si no tengo por qué saber no no yo quiero saber para tener aquí está fíjate es un paradigma si yo no conozco nunca tendré nada y si usted me dice que como no tengo nada no me interesa conocer nada estoy plantado varado en puerto y no voy a poder salir concepto de que la la de integrar la salud pública es un concepto que la de entregar los gestores de sanidad o sea por qué no tengo tantos centros de día por qué no tengo más horas para hacer un buen diagnóstico por qué no ayudo ahora me estoy quejando yo siempre pero déjeme un espacio para quejarme por qué no porque porque si al médico de cabecera al médico de familia le enseño más tiene más tiempo a lo mejor tengo otra actitud de acoger estos pacientes van a tener más educación van a tener menos miedo van a saber que dejar de fumar es interesante que caminar es interesante que comer sano es interesante el estudio del MAP el estudio del Finger el estudio del Lipididae la nuestra dieta mediterránea ¿qué hace? fíjese no me evita el Alzheimer pero me hace un cerebro protector de esta enfermedad resiliencia eso lo hacemos en las escuelas ¿qué hacen en las escuelas? un niño porque sea disléxico no le voy a enseñar a leer no este es el criterio tocáis temas todos muy interesantes a mí me salen cuatro pero solamente escucharos es fascinante dejando que diga una cosa de cada tema primero ¿qué hacemos cuando tenemos datos de diagnóstico? yo ahí tengo una postura que me parece que es una postura consenso a nivel global la información es del paciente el clínico tiene que tener formación para dar esa información bien y que esa información sea bien gestionada y tenga consecuencias positivas para el paciente pero la información es del paciente y por tanto con esa información de diagnóstico precoz ¿cuál es nuestra obligación? compartirla con los pacientes la participación hemos hablado de la importancia de las cohortes y desde aquí solo puedo manifestar mi agradecimiento a nuestros voluntarios sanos que nos donan su tiempo y sus muestras biológicas y invitar a toda la población a participar en estos estudios tan extremadamente importantes crítico merced ha hablado de la consideración social de la malaltía y ha puesto el ejemplo claro todos tenemos claro que hay que hacerse una homografía cada año a partir de cierta edad que hay que hacerse una prueba de cáncer de colon a partir de cierta edad y de la enfermedad de alzheimer no nadie tiene claro nada de hecho es que es peor que eso la consideración social de la enfermedad es todavía hoy en día un estigma todos recordamos la época cuando para hablar de cáncer se hablaba de una larga enfermedad y hoy en día estamos en una situación en que se habla de cáncer y además el tipo de cáncer y no hay estigma no hay suciedad no es culpa de la persona en cambio cuando tu abuelo empieza a preguntarte cinco o seis veces la misma cosa lo que haces es culpabilizar la tendencia natural es considerar que es una molestia esa persona de la misma manera que nadie le exige a alguien que padece diabetes segrega insulina deja de molestar eso no se hace nunca eso todos tenemos claro que es terrible hacerlo porque no está en la mano de esa persona esa persona está enferma lo mismo deberíamos hacer con las demencias y no lo hacemos y esto es tan así y este es mi cuarto punto que por ejemplo en nuestra semana de salud excelente en muchos aspectos eso no está totalmente interiorizado todavía y siempre nos llegan experiencias nos cuentan que de la misma manera que tú entras en un hospital en urgencias y lo primero que hacen es preguntarte si tienes alguna alergia y no pasará que alguien venga a pincharte un antibiótico al que te has declarado alérgico eso no pasará nunca cuando vas con una persona con alzheimer a un centro de salud con una urgencia tienes con cada persona que hablas que luchar la batalla de no oiga yo soy el acompañante de esta persona que tiene la enfermedad en este estado no está normalizado no está normalizado en nuestra sociedad y aún no está plenamente normalizado en nuestro excelente sistema sanitario y debemos trabajar para estas cosas antes de ir a la conclusión una última pregunta un apunte muy rápido como estamos tocando estos temas sociales digamos vinculados con el alzheimer hay una hay una cuestión clarísima que ha surgido en varias respuestas que es que quien lleva la carga digamos de gestionar digamos esta enfermedad son sobre todo mujeres cuidadoras quería saber si podías hacerme un apunte realmente una idea de cómo podríamos cambiar este sistema qué se necesita para cambiar este sistema para que no se acabe como privatizando en las espaldas de las mujeres la gestión de este drama digamos difícil yo pienso que es difícil mira nosotros hemos publicado un magnífico artículo sobre el comportamiento de las familias hicimos un análisis de familias cuando se hacen estudios y dice empiezo a limpiar con la disposición de los individuos estos los sacos y buscas casi el traje perfecto bueno pues cuando tuvimos este traje perfecto para analizar las familias el 65% yo lo tengo grado mujeres quien cuidaba a los pacientes del labio primero la esposa su mujer segundo la hija tercero la esposa del hijo mayor fíjate pero clarísimo que categoría social la hija o sea la esposa del hijo mayor a esta esta le tocaba o sea lo teníamos estratificado y después se diluía en Barcelona teníamos había un número de pacientes en nuestra serie que eran muy leves y analizamos los leves los más moderados y tal pacientes leves y vimos que había muchos pacientes leves diagnosticados de demencia no de micro cognitiva que vivían solos analizamos los que vivían solos mujeres claro y entiendo que desde la fundación habéis incluso propuesto una estrategia para nosotros actuamos a dos niveles lo que nosotros hacemos y lo que proponemos a la sociedad ¿qué hacemos nosotros? nosotros desarrollamos hicimos un proyecto de investigación centrado en una herramienta para ayudar a las personas cuidadoras generalmente mujeres en su inmensa mayoría mujeres a ser mejores cuidadoras ese instrumento lo aplicamos tenemos una de las actividades de las fundaciones hacer grupos terapéuticos en las que vienen estos cuidadores y les damos herramientas para que atiendan mejor a la persona enferma y además les damos formación y herramientas para que estén mejor consigo mismas porque es una tarea realmente agotadora depresiva a veces tremenda y es un proyecto que ha funcionado muy bien y ha llegado casi a un millar de personas de toda España de hecho una de las consecuencias interesantes de la pandemia es que estamos trabajando para mirar de digitalizar este instrumento y esto va a ser otro proyecto de investigación porque hay que demostrar que lo que haces funciona entonces lo que nosotros hacemos y la verdad es un trabajo muy satisfactorio pero es una gota en el mar porque estamos hablando de 900.000 familias ¿qué es lo que proponemos? nosotros hemos llevado al Congreso una propuesta de cambio del modelo de atención a estas personas y a sus familias porque lo que no puede ser es que como decíamos antes el 80% del coste sociosanitario se lo carguen se lo pongan encima de los hombros las familias y que la sociedad como un conjunto no dé a esas familias flexibilidad instrumentos cuidadores domiciliarios para atender atención a esas personas y no lo olvidemos también a sus familias acción y propuesta las dos cosas son extremadamente importantes fantástico el cuidador si me permite el cuidador es el otro enfermo el cuidador es el otro enfermo entonces todo lo que esté dirigido a que este cuidador no enferme los grupos los grupos nosotros como tenemos pacientes muy jóvenes hacemos grupos de formación a los hijos porque estos hijos están cuidando sus padres si no cuidamos nuestra sociedad y no cuidamos este cuidador solamente por ecoísmo económico solamente por los costes que están aguantando unas espaldas y que salen de unos bolsillos que son los míos caerán sobre el Estado el Estado ha de ser lo suficiente inteligente hábil ágil y actuar en el momento preciso para que para que esta sociedad fíjate se esponje respire se libere de una gran carga y llegamos a tener una sociedad feliz muy bien muchas gracias Arcadi muchas gracias Marcel realmente ha sido un viaje de lo macro a lo micro hemos mirado a esta enfermedad bajo muchísimos puntos de vista hemos escuchado también unas cuantas buenas noticias y esperamos que esperemos poder volver a quedar dentro de un tiempo con aún más y mejores noticias muchas gracias cuántos mundos hemos imaginado cuántas aventuras hemos vivido explorando los cielos la tierra descubriendo la naturaleza cuántas preguntas nos hemos hecho o cuántas personas hemos curado todos tenemos la capacidad de imaginar pero pocos pueden transformar el mundo con su imaginación líderes soñadores científicos ingenieros emprendedores sólo con la imaginación de las personas con más talento podemos superar los retos más importantes de la sociedad y construir un mundo mejor por eso en la fundación La Caixa apoyamos la investigación en salud la innovación y el conocimiento para construir una sociedad más avanzada para todos para construir el mundo que imaginas los que aseguramos en salud la empresa Excuse micha Dijama B Sí La Emenda Dijama 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 Gracias por ver el video.